El decreto de urgencia lo que establece es el sinceramiento de las deudas para dos grupos importantes de deudores. En primer lugar, los deudores del sistema público, estamos hablando de los gobiernos locales y regionales que hasta el 31 de diciembre del 2018 no hayan pagado sus deudas y también para las pequeñas y medianas empresas que hasta el 31 de diciembre del 2015 no hayan pagado sus deudas. Estas empresas pueden acogerse al sistema de fraccionamiento y de facilidades que vamos a dar. Van a tener un sistema especial donde se les va a exonerar del pago de multas y la extinción de los intereses y van a poder fraccionar sus deudas hasta 120 cuotas. Este es un tema que va a permitir a Salud recuperar hasta 628 millones de soles. Eso nos va a permitir como es salud poder comprar más ambulancias, más equipamiento, rehabilitar nuestros hospitales y firmar más convenios de intercambio prestacional para poder atender mejor a nuestros asegurados.